Me hacía dormir, oyendo su voz Canturreaba junto a mi cuna su lenta canción Sigue abrigándome el alma hasta el día de hoy Cuando me embarqué, siempre le escribí Siempre borroneando en postales las cosas que vi Ella las guardaba y decía, te esperan aquí Y de vuelta al fin, al puerto real En el borde del planisferio todo estaba igual De repente un plato caliente me hizo sollozar Un olor antiguo, un rasgo natal La llave olvidada, la mesa en el anda La escalera de Catalina, mi único hogar Yo soy hijo de Catalina Y de ella vienen mis pies Soy del puerto de Catalina De su luna saco la piel Yo soy hijo de Catalina Y de ella vienen mis pies Soy del puerto de Catalina De su luna saco la piel Yo soy hijo de Catalina De ella saco la risa, saco el orgullo Y gracias a ella jamás de mí la libertad Yo soy hijo de Catalina Yo soy hijo de Catalina Yo soy hijo de Catalina Soy del puerto de Catalina De su luna saco la piel Yo soy hijo de Catalina Y de ella vienen mis pies Soy del puerto de Catalina Y gracias a ella acá ¡Gracias! Catalina Catalina Oración del último puerto antes de salir A la soledad, a la magnitud A vivir el mar sin nombre, a la extraña luz Oración del último puerto para allá del sur Oración del último puerto para allá del sur Oración del último puerto para allá del sur